¿Mod o qué? Ah, el mod Estás con la hambre de dañar Oh, pero están muy buenos Oh, está genial, boludo ¡Oh, está genial, también! ¡Spectacular, espectacular, espectacular, espectacular! ¡Ah, me da jorre con la música, boludo! ¡Spectacular, espectacular, espectacular, espectacular! ¡Oh, increíble! Buenas noches, Nueva York Y sombra increíblemente a terror en el tejado Ok, eso fue bastante rudo para un chico que está espiando a la gente que está tan pacíficamente... ¿Kingping? ¿Quién lo diría? Ok, ahora me vas a decir quién eres Yo soy... Batman ¿Como de Batman Batman? ¿El Caballero de Gotham y todo eso? Wow, pero para serte sincero sí te ves como un chico malo Pero de los muy malos Y créeme, a nadie le gusta un chico murciélago Digo, por el tema de las orejas... Música de fondo suena bien La capa, que vistes todo de negro Ese tipo de cosas puede asustar a la gente Ya veo, entonces... Por eso es Batman ¿El Chico Red? ¿Qué? ¡No! No, 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 yo soy... Ah, oh, oh, ok, ya veo Sí, nunca me había puesto a pensar en esto antes Bueno, un gusto en conocerte Soy tu amigable vecino ¿Qué? Peter Parker, ya lo sé ¿Qué? ¡Nah! Ok Ahora no te muevas Mi mano está tan fuerte como era ¿Qué? Ya, ya... Ya, ya sé, ya Música de fondo ¿Por qué? Solo... Es pelo largo nomás Al menos lo mínimo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? a lo jodido por eso y estuve muy jodido porque en el arte conceptual ahí si se parece el cómic digo... ya lo sé, ojalá que lo utilicen en otra película porque... no sé, se ve extraño se ve extraña esta pero bueno